El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 38 años y dos meses de prisión a Abel Quintero Helvis por los delitos de tentativa de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de porte de armas de fuego. De acuerdo a la investigación del ente acusador, el procesado habría disparado contra un electricista identificado como Héctor Hernández González el 7 de septiembre del año 2016 en el barrio 5 de noviembre de Valledupar, a quien pretendió hurtarle sus pertenencias. En la acción vandálica, Quintero Helvis también resultó herido, luego que la víctima lo desarmara y le disparara en varias ocasiones. Una vez se recuperó, fue puesto a disposición de las autoridades y desde entonces afronta un proceso penal por dichas acciones punibles.